Muy buenas a todos, en el día de hoy os mostraremos las mejores 6 barbacoas portátiles. Esperamos que os gusten. ¡Suscríbete al canal! En el número 4 tenemos esta barbacoa portátil de acero con revestimiento de porcelana en la estructura y en la tapa para mayor resistencia y durabilidad. Puede soportar hasta 600 grados de temperatura. Esta barbacoa de carbón tiene rejillas de ventilación en la tapa de la parrilla que se ajustan para controlar la temperatura sin la necesidad de abrir la tapa mientras cocinas. También incluye ventilación en la parte inferior para controlar la combustión del carbón. Las dos ruedas permiten mover la parrilla fácilmente donde la necesites. Incluye dos estantes laterales de madera ideales para colocar alimentos, platos o cualquier utensilio de cocina. En la rejilla inferior puedes guardar otros elementos esenciales necesarios para la barbacoa. En el número 3 tenemos esta barbacoa portátil hecha de materiales de hierro y acero inoxidable. Parrilla con rejilla abatible, patas de sujeción plegables, compartimento extensible para carbón, orificios de ventilación, fácil de transportar y guardar, ideal para pícnics, acampadas, jardín, playa. En el número 2 tenemos esta barbacoa portátil para que disfrute de la increíble versatilidad de cocina con la brillante y elegante serie plancha de campingaz. La serie plancha destaja los quemadores de acero de alto rendimiento y un revestimiento de esmalte, cocina de hierro fundido que ofrece el calor constante para una cocción uniforme. Perfecto para crear una amplia gama de platos diferentes, la serie plancha es perfecta para familias o grupos que quieren disfrutar comiendo al aire libre sin limitar la variedad. ¡Suscríbete al canal! 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 En el número 1 si te gusta pasarlo en grande con la familia y los amigos, el grill de interior y exterior de George Foreman está hecho para ti. Puedes montarlo fuera en el jardín gracias al pie que incorpora o quedarte dentro de casa y colocarlo sobre una mesa o encimera. La gran placa del grill es antiadherente y puede cocinar en una sola tanda hasta 15 raciones de carne, pescado o verdura. De hecho, el grill podrá con todo lo que te atrevas a asar. Es óptimo para pisos, patios, campings y otros lugares donde no se puede utilizar carbón ni propano. Además, este versátil grill es tan fácil de limpiar como de usar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!